¡Pánico el ladisco, chorro de cabrones! Ya yo no estoy pa' asustos, enemigos todos ocultos Van a amanecerle en bultos, el último que sacó La mano se le trancó, y al otro día se cayó Pánico en la disco, hace calor Pánico en la disco, sigo sembrando el terror Pánico en la disco, hace calor Pánico en la disco, sigo sembrando el terror La soga no se rompió, mamá, visto yo la partí Ahora estoy puesto pa' la fama y también pa' ti El cuerto de las flacatas, esto cloro manín Yo soy el que le coge las gatas a los puertes del gym Roncando vivo, forever como un rotativo La bestia, el hombre, radioactivo Hay muchos monstruos acá adentro, 9-11 recate Que la disco está sabrosa pa' hacer disparate Mi princesita, no se deja a todos los educar Que la toque pa' botar más humo que una hooka Al piso, todo el mundo conoce la rutina Ustedes son los malos y nosotros el comité disciplina Ya yo no estoy pa' susto, enemigos todos ocultos O van a amanecerle en bultos Que el último que sacó, la mano se le trancó Y al otro día se cayó Panico en la disco, hace calor Panico en la disco, sigo sembrando el terror Panico en la disco, hace calor Panico en la disco, sigo sembrando el terror Sácate el doble sello, que donde yo te ve el cabello Te metemos lindo y bello, la joroba y la camellas El respeto, chombeo y aprieto Y saliendo en la discoteca los agrieto Llamen a los bomberos fuego Abran la bomba, que esto es hasta que la disco se rompa Hey mami, mami, bebecita, tú eres la que me marea Que se enteren que la bruja por ti es que se va a ver Ah, hay falla papito, cuidado con esa ética Que al que me toque le descargo la planta eléctrica Permiso, que voy a hacer un hechizo Que lo va a poner a tocar el piso La bruja Ya yo no estoy pa' susto, enemigos todos ocultos O van a amanecerle en bultos Que el último que sacó, la mano se le trancó Y al otro día se cayó Pánico en la disco Hace calor Pánico en la disco Sigo sembrando el terror Pánico en la disco Hace calor Pánico en la disco Sigo sembrando el terror Gaby El creativo Dando clase Mana Hace calor Hace calor Pánico en la disco